Marinero, marinero, por el rumbo hacia la mar Marinero, marinero, por el rumbo hacia la mar Pues quiero ver mi pelero, ver mi pelero navegando sin cesar Pues quiero ver mi pelero, ver mi pelero navegando sin cesar Con el soplo de la brisa, sin brújula y sin compás Con el soplo de la brisa, sin brújula y sin compás Mi barco corre con prisa, corre con prisa por el loco azul del mar Mi barco corre con prisa, corre con prisa por el loco azul del mar Fue el abarquito pelero Como gaviotas sin compás Fue el abarquito pelero Como gaviotas sin compás Desfaseando al altanero Al altanero viento de la tempestad Desfaseando al altanero Al altanero viento de la tempestad Toda barco marinero Dejándola y se latará Toda barco marinero Dejándola y se latará Para que la brisa borde La brisa borde blanca tenga gente de sal Para que la brisa borde La brisa borde blanca tenga gente de sal La brisa borde blanca tenga gente de sal La brisa borde blanca tenga gente de sal Para que la brisa borde blanca tenga gente de sal Dejándola y se latará Dejándola y se latará Gracias.